Hola chicos, les habla Laura, juez oficial de YouTube Bands y estoy aquí para darle un poco de mi opinión y nada, antes de comenzar quisiera tocar un puntito el cual es que, antes, o sea, cuando yo accedí a participar como jueza en la competencia quisiera aclarar que no lo hice con ningún propósito de ocupar ningún puesto, por decirlo así o ocupar el lugar de otra persona o sea, lo hice con el propósito porque primero no salió de mí a mí me preguntaron y yo accedí y para los que no estuvieron ese día escuchando la radio quiero que sepan que fue que los chicos dijeron ay, que sí, porque ella no es jueza y qué sé yo y Mayrin me preguntó a mí pero no salió de mí aunque sí, siempre me hubiese gustado pero no salió de mí ni fue con el propósito de ocupar el lugar de nadie en lo absoluto lo quería aclarar pues por comentarios y qué sé yo pero nada, si alguien se sintió ofendido o que le falte respeto o no sé pues disculpas porque no sé qué decir pero de verdad que no fue mi intención y nada, a los que de verdad le interese pues no realmente me tienen que escuchar o nada pero a los que realmente le interese pues nada aquí está mi opinión y vamos a empezar rapidito voy a empezar con Guamarus, Guamarus, Guamarus empezar con Marco Marco tu voz me gusta muchísimo tiene una voz muy sublime, muy linda en esta gala la diste a notar muy bien este, pude oírla más definitivamente comparado a las otras galas la pude oír mucho más y distinguir tu voz en los coros y los toquecitos que le diste al final estuvieron muy bonitos especialmente este, Antonio Antonio oficialmente soy amante de tu voz me encanta tu voz no sé por qué ahora fue que vine a notar más tu voz pero de verdad que has mejorado un montón y me gusta mucho de verdad este, tienes una voz muy intensa, muy linda y con intensidad que cantaste la canción de verdad que hizo la diferencia Alberto siempre he dicho que tu voz es hermosa este, me gustó mucho tiene muy buen vibrato y en esta canción lo diste a notar tu vibrato muy bien este, Amaury Amaury tu voz siempre me ha encantado siempre te lo he dicho es muy bonita tiene una voz bien bien, no sé quiero decir especial porque no es una voz que se escuche todos los días o sea, no porque uno puede decir ah, que si los muchachos tienen este, voz fuerte voz finita pero la tuya es como no sé, diferente y de verdad que la diferencia lo hace lo hacen bien bonito pero tendría que opinar que no no sé, algo no me gustó algo no me gustó de tu parte de la canción aunque sí este, se supone que fueras el más que sobresaliera en esta canción porque es de Camila y creo que cae bien con tu voz pero algo no me gustó pero tu voz, tu voz lo que es tu voz me encanta y de verdad si me pongo a escuchar más que tú y tu voz pues bien bonito de verdad bien lindo pero este nada en todos en general en los coros en lo individual todos tienen voces hermosas pero en todos en el coro y eso no me gustaron mucho no me gustaron mucho pero si me pongo a sacar las voces pues sí muy bonitos todos este y quiero aclararnos una canción pues no quiero decir que es bien fuerte porque no no creo que tampoco lo sea pero no es algo que un grupo pueda cantar así de fácil porque para coplarse todo cada cual la canta diferente cada cual tiene que cantar esa canción diferente porque yo por lo menos cuando la canto no la canto en lo absoluto como como Camila porque se me hace bien difícil pero hay otros que yo sé que no Antonio se podía acomodar a Camila y a Mauri a la misma vez en el mismo tono y por eso creo que fue lo que no me gustó pero si me pongo a sacar las voces muy bien felicidades chicos muy bien este vamos por aquí con Different Girls Different Girls Rosé este te había dicho que me encantaba todo creo que sí este tu voz es hermosa me encanta me encanta tienes un vibrato o sea que Dios te lo bendiga porque de verdad tu vibrato es hermoso y me encanta me encanta como transmites la canción de una forma este muy linda de verdad y Alba Alba tienes una hermosa voz también este no sé hay algo ustedes dos para mí es como que yo me espero un grupo un grupo pero ustedes dos de verdad que así como tú hermosa o sea no a lo mejor si hubiese habido otra persona más no le sale ella también me entiendes y de verdad que sobresalen ustedes dos solitas sobresalen y este sinceramente me llegó la canción me llegó un montón de que me puse sentimental y todo cuando la escuché tienen un talento hermoso el cual tienen que aprovechar de verdad y nada les deseo mucho éxito y felicidades chicas este vamos por aquí con facebuzz facebuzz o facebus lari lari pude notar lo hermosa que es tu voz muy bien en esta canción de verdad que en esta canción creo que sobresaliste este me gustó muchísimo tienes una voz muy angelical y muy bonita em Efraín Efraín siempre he pensado que tienes muy bonita voz pero no me encantó tu parte de los coros o sea pero si si me gustó mucho tu parte individual y como sobresaliste en la canción este en especial a ver Eddy Eddy me encantó tu voz en esta gala te escucha hermoso de verdad no me lo esperaba me gustó mucho mucho para mi sobresaliste bastante en especial en el minuto 2.233 con Larry se escuchan hermosos de verdad ustedes dos se escucharon bien bonitos y a ver que me falta Sam Sam este de tu voz nunca me quejo como que de tu voz no sé cada vez creo que me impresiona más y pero pero creo que no la canción como que no te acomodas muy bien ya no sé si soy yo qué sé yo pero es que camina no es fácil y aunque tienes hermosa voz y qué sé yo no no me encantó como la otra gala o sea siempre tu voz no tengo quejas no tengo nada que decir pero esta no tengo quejas de tu voz pero sí de cómo de la interpretación este este y no me gustó mucho los coros de Sam pero de verdad que cada cual hermosa voz y muy bonito todo junto vamos por aquí con American Fusion no con Moca Moca vamos con Moca este Eddie wow ese voz a Ron me impresionó hermoso Omar tiene una voz que cada vez me impresiona más y más Rick bella voz muy intensa te luciste en esta gala Emily hermosísima voz nada más que decirte sinceramente este el minuto en especial 2.59 en adelante wow hermoso no me quejo sinceramente no tengo mucho que decir porque ustedes ustedes ya creo o sea me van a perdonar si estoy hablando de majo pero ya creo que ustedes no se les critica individual ustedes se les critica se les tiene que criticar juntos porque ya yo los considero ustedes no como que ah Rick Omar Eddie Emily no yo los considero ustedes juntos un grupo los considero Moca y porque ya lo hacen tan bien o sea lo han hecho tan bien hasta ahora trabajando como grupo y perseverando como grupo que que se les tiene que criticar así de verdad como grupo me hicieron vivirme la canción no había ni un minuto en el que no me estaba sonriendo me hicieron reír este lo encontré muy impresionante de verdad no algo que me está que me está bien impresionante de que unas personas de sitios tan diferentes y puedan acoplar bien acoplar bien las voces de verdad este felicidades porque sé que han perseverado mucho y han trabajado mucho para llegar a donde están este vamos aquí con American Fusion American Fusion Edgar tienes una hermosísima voz pero pienso que empezaste muy bien con con lo del tiempo pero te fuiste de nuevo para lo mismo no sé que sinceramente me gustaría saber qué es pero pienso que a veces sí te va fuera de tiempo pero empezaste muy bien y de verdad que de tu voz no tengo crítica porque tu voz es hermosa este Álvaro me gusta mucho tu voz muy linda Paula creo que esta fue tu gala muy bonita te quedaba la voz este Saulo y Jessica muy bonitas voces bien lindos este y opino igual que muchos que fue su mejor gala y no tengo muchas críticas de verdad que han perseverado mucho ustedes también como grupo y de verdad que los felicito solo que tienen que trabajar en un par de cositas pero nada es imposible y si siguen ahí yo sé que pueden lograr eso y mucho más y pues nada yo creo que no se me queda nadie al menos que este lo quita pero creo que no se me queda nadie este nada espero que no les moleste mi crítica o nada pero yo lo considero críticas constructivas y al igual que me gusta que me delaten a mi pues pienso que ustedes también y nada los felicito sigan perseverando y no se den por vencidos que tienen mucho futuro de verdad disfruten sus talentos y háganlo este háganlo saber al mundo nada cuídense bye bye